vamos a empapelar pero antes de empapelar le vamos a poner el drip patch que es el metal de la orilla y podemos ver en la tirada de abajo el metal primero va primero el metal y luego el papel encima es la forma correcta de hacerlo en muchos lugares así se lo pide la infección y ya que sube para arriba así ese metal va después de poner el papel ya que pone el papel uno el metal va arriba no se puede poner el metal primero y luego el papel eso no queda bien con el tiempo sin caso se vuelve la teja o algo haga mucho aire se va a empezar a volar el papel lo que hace el metal es que se sostiene el papel vamos a poner el metal primero y luego le ponemos el pegajoso o el ice and water y ahora le vamos a poner el ice and water o el pegajoso como le llaman muchos el pegajoso como podemos ver se trae un plástico blanco que se le quita trae dos mitades para más fácil instalarlo aquí lo vamos a correr un poquito más a la orilla ahí mero cuando está frío es un poco más fácil tenerlo porque no se pega al poder mover le puedes quitar la parte de arriba primero para poder enderezarlo más fácil estirar un poco unos 20 pies y dos tiras cuando está caliente si no es bueno irle quitando el plástico así porque si se pega en el plego y es difícil verlo y esa cosa pegándose en la madera para que lo despegue es muy difícil pero como está un poco más fresco no no necesitamos no podemos ir haciendo así de forma aquí solo le vamos a poner una tirada porque como no pasa infección o el toque no está tan grande no necesita de eso así que lo vamos a mantener ya después se puede quitar la orilla un poco resbaloso el pegajoso este ahí vamos quitándole el otro plástico de abajo está como cayó arriba del metal el pegajoso es como debe de ir que caiga arriba aquí le vamos a poner el papel el papel debe quedar atrás del desplego aquí de la madera ahí más o menos si sobra un poquito es como no lo corta aquí el metal va arriba de este papel aquí y aquí el metal el metal mide que sube para arriba como 2 pulgadas de ancho aquí en cansa usamos este papel mucho el sintético es mejor vendría siendo como el papel del 15 o del 30 pero es más fácil cada rollo de esos cubre 10 escuadras y es más rápido para pelar y es más mejor porque es como es como lona es como plástico lona está más resistente que el otro no es tan fácil lo rompe el viento estamos usando el staple hay gente que usa las tichitas las tichitas de no es tan fácil lo rompe el agua pero aquí usamos más staple hay compañías o lugares que le requieren usar requieren usar las plastiquitas como se ve la diferencia aquí le pusimos el ice and water al bali podemos ver el pegajoso el papel siempre se deja un poco retirado del canal aquí como nada más que agarre unas 6 pulgadas arriba del podemos ver unas 6 pulgadas que monte arriba del pegajoso es bueno dejarlo hasta el canalito porque para no meter staple cerca del canal para que quede más seguro siempre los staple se dejan en el pie del canal de aquí el pie del centro parece que el papel se deja hasta ahí para no tapearle muy cerca del canal pegajoso pegajoso el ice and water siempre tiene que ir pegado en el playboy no es recomendable ponerlo arriba del papel porque con el tiempo se arruga entonces es mejor quitar el papel y pegarlo directamente en el playboy ahí podemos ver pegajoso 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 en el playboy agar Gracias.